¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Señal Humana, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Yo soy Salvador Franco Cravioto y el día de hoy tendremos una entrevista con María de los Ángeles Eguiluz Tapia. Ella es Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo. Estaremos hablando de la lucha contra el trabajo infantil. Vamos a verlo. Este protocolo no es más que la ruta de actuación de los integrantes de la Comisión Interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en edad permitida. Esta comisión, tengo que comentarte, la preside nuestro gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses y prácticamente la integramos todo el gabinete estatal. Y bueno, pues se suman también la sociedad civil a través de los sindicatos y también las cámaras empresariales y ya algunos organismos autónomos como es el caso de la Comisión de los Derechos Humanos. Y prácticamente este protocolo, su finalidad o su objetivo principal es a qué tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar cuando se da el fenómeno del trabajo infantil. Es prácticamente darle un orden a las competencias que cada una de las dependencias tenemos y estos organismos que sean sumados. Este protocolo consta de tres etapas prácticamente. La primera que es la detección e intervención. La segunda que es la restitución de derechos. Y una tercera que es la supervisión y evaluación de la actuación de todos los que integramos este protocolo. La primera es determinante cuando se hace la denuncia, que es algo que nosotros hemos instituido dentro de este protocolo, que cualquiera podemos denunciar cuando veamos este fenómeno. Prácticamente este protocolo va atendiendo a las niñas, niños y adolescentes que vemos en los semáforos, en los cruceros o en las vías públicas. Y bueno, ¿cómo se activa? Llamando al 089 o al 911 911, donde cualquiera puede denunciar cuando veamos este fenómeno. Y entonces se aplica esta primera fase del protocolo en donde actúan cuatro dependencias en particular. Son las unidades de primer contacto. Las unidades de primer contacto generalmente son las que están en la autoridad municipal. Llámese el sistema DIF o lo SIPINA, dependiendo de cada municipio como lo tenga. Y son quienes van al lugar en donde se está dando este fenómeno. Y van acompañados de... Aquí tengo que decir que el acompañamiento de seguridad pública es importante, ya sea seguridad pública municipal o estatal, y el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, quienes actúan como observadores perimetrales y solamente van a actuar en el caso de seguridad pública, pues cuando estas unidades de primer contacto, pues se puedan encontrar con alguna situación en que, bueno, pueden sufrir alguna agresión, o podemos estar enfrente no nada más de un trabajo infantil, sino de la constitución de algún delito. Entonces, prácticamente son estas cuatro instituciones las que actúan en este primer protocolo. Y las unidades de primer contacto acuden. Lo primero que se les dice es el peligro que representa que las niñas, niños o adolescentes estén en este lugar. Y bueno, pues se les hace una invitación para acudir a las oficinas y se pueda platicar con ellos. Y ahí se ha instituido en este protocolo un plan de restitución que elabora esta unidad de primer contacto. ¿Por qué? Porque no nada más es hacer que no estén en los semáforos, sino si hay un niño, una niña o un adolescente, es porque hay una causa atrás de esto. Y entonces estas unidades de primer contacto son lo que hacen. Es ver por qué están, qué necesitan, y entonces elaboran este plan de restitución. Y bien, con esto hemos llegado al final de su programa Señal Humana, recordándoles que esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Yo soy Salvador Franco Cravioto, esperando que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima emisión de Señal Humana. Hasta pronto. ¡Gracias!